Entrevistamos a los protagonistas de la noticia con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, lunes 11 de julio. Este día declarado por el Sistema de Naciones Unidas como el Día Mundial de la Población, es declarado para reflexionar sobre la demografía de cada uno de los países, un poco vinculado al desarrollo humano también. Nosotros aquí comenzando ya Punto de Vista a nombre de Carlos Solís en la consola de sonido, en la transmisión de nuestras redes sociales en el Facebook Live, el periodista Iván Flores, les habla Nery Madel Reyes. Junto a nuestro invitado, será un gusto que hablemos sobre estas proyecciones para la producción agrícola del año 2022, el comportamiento climático que hemos tenido. Está con nosotros el presidente de la Cámara Agropecuaria Campo, está Luis Treminio, a quien me permito dar el saludo de buenos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, Nery, gracias por la invitación, un saludo a los amigos oyentes de la YSKL. Gracias a usted por acompañarnos también esta mañana aquí en la poderosa radiocadena YSKL. Sé que Campo ha estado dando seguimiento a todo este inicio del ciclo agrícola, un rubro importante para nuestro país, Luis. ¿Cómo vamos cuando se inicia la siembra en las zonas que tienen mejor condición climática? ¿Es la proyección que se había esperado? Sí, fíjense que nosotros... Sí, estamos aquí, que me dice... Ahora, vamos a ver... Ahora sí, me dice, Luis, ahí está. No importa. Bueno, perfecto. Sí, nosotros hicimos una proyección y dimos una conferencia de prensa donde planteamos que la cosecha de este ciclo agrícola va a ser mucho menor que la cosecha del año anterior. Sí, principalmente por el alto costo de los insumos agrícolas. Están impactando, ¿verdad? Están impactando bastante. Hasta este momento está sembrado el 75% de la cosecha del ciclo agrícola, el 75% de maíz, el 20% de frijol y el 100% del arroz. Este 75%, estamos hablando de las proyecciones de campo, no las proyecciones oficiales. Sí, estos son ustedes como Cámara Agropecuaria. Exactamente. Nosotros decimos que este ciclo vamos a tener una producción, o estamos proyectando una producción de maíz de 15 millones de quintales en todo el ciclo. Sí. Pero como está sembrado solo el 75%, o sea que estamos hablando de 11 millones 250 mil quintales. Sí. ¿Y nuestro consumo es? Nuestro consumo es de 18 millones 800 mil quintales. Hay un déficit de más de 7. Sí, pero acuérdese que falta la siembra de postreras, que principalmente se siembra en Oriente. Y nosotros estamos planteando y hemos estado coordinando con el Ministro de Agricultura para elevar la siembra de postreras. ¿Por qué? Porque las proyecciones son bastante bajas debido al alto costo de los insumos, ya lo decíamos. Estamos planteando, se está planteando en esas proyecciones 6 millones de quintales menos que el año pasado. ¿En la postrera? No, no. ¿En todo el ciclo? Ajá, en todo el ciclo. Estamos planteando una producción de 15 millones y el consumo ya decíamos que son 18 millones 800 mil quintales. O sea, 3 millones de quintales menos que el año pasado. Pero todavía esto no está escrito en piedra, todavía se está coordinando con las autoridades de agricultura. Inclusive el Ministro de Agricultura lo decía que posiblemente en esta semana vaya a la Asamblea Legislativa a solicitar un refuerzo presupuestario para elevar la producción de este ciclo agrícola. Nosotros como campo le hemos manifestado al señor Ministro nuestra disposición de apoyarlo en todo lo que sea pertinente para elevar la producción agrícola. Porque estamos planteando, o sea, planteó el 4 de mayo, que con lo que estamos sembrando o con lo que estamos proyectando no tenemos la capacidad todavía de abastecer el mercado local el siguiente año. El siguiente año, sí. El año, este año está prácticamente ya sembrado, garantizado el consumo nacional porque la cosecha 2021 fue una cosecha súper bien. Fue una buena cosecha la que estamos consumiendo en 2022. Sí, estamos consumiendo en la cosecha del año pasado fue de 28 millones de quintales, no cuatro rubros, 21 millones 800 mil de maíz, o sea que producimos 3 millones más que esto. Por eso nosotros insistimos en que el alza de los precios de los granos básicos no es justificado, o sea es pura especulación. Y lo planteamos porque el productor, el precio más alto que vendió fue 15 dólares. ¿El productor lo vendió a 15 dólares? A 15 dólares y ahorita está en el mercado 32, 35 dólares, o sea más del 100% de aumento en relación a la venta que hizo el productor. Así es, vamos a hablar de esto, de esta cadena de comercialización que deja desprotegido a los productores directos. Pero antes, este 75% de cultivos de maíz que ha comenzado ya en el inicio del ciclo agrícola, esto es excluyendo a la zona oriental. Excluyendo a la zona oriental que siembra en postrera, siembra en agosto. Por las condiciones del clima, ¿verdad? Por las condiciones del clima, hasta el momento vamos bien con la cosecha sembrada. Estas lluvias que han pasado en las últimas semanas no han afectado considerablemente la cosecha, porque principalmente maíz, frijol, se siembra en la vera, y la zona donde ha sido afectada son las zonas costeras. Si hay un poco de afectación, pero es demasiado, no influye, no influye en la cosecha. Si hay algunos productores que perdieron, lo que lógicamente van a tener que volver a sembrar, porque estamos a tiempo, o están a tiempo todavía, de volver a sembrar. De aprovechar el... El invierno está a un mes de haber iniciado, prácticamente estamos a tiempo de elevar las producciones. Sí. Y le preguntaba, porque originalmente uno tiene el concepto de que los departamentos de la zona oriental son donde se concentra la mayor cantidad de producción agrícola. No, en los últimos años no ha sido... Cambió este, ¿verdad? Ha cambiado la situación esta. Ya este usultán ya no es el granero. El granero de la república, como se le conocía. Como se le conocía. Ahora se siembra más en la zona de occidente. Por las mismas condiciones del clima. Nosotros hemos planteado en muchas ocasiones que ya el cambio climático ya no es una amenaza, sino que ya es una realidad. Por lo tanto, hay que adaptarse a esa realidad que estamos viviendo. Y se va acentuando este impacto del cambio climático. Digamos, por un lado, nuestra producción y estos cambios en el mapa de la agricultura salvadoreña, motivados por el cambio climático. Pero hoy leía, por ejemplo, en el diario El Mundo sobre este impacto que tiene la crisis internacional en los insumos, que viene también a sumar otro factor que agrava la condición. Sí, sí, por eso nosotros hemos planteado en nuestras proyecciones una cantidad menos en relación al año pasado. Por ejemplo, el año pasado las siembras que hubo en el caso de maíz fueron 420 mil manzanas. Este año solo estamos proyectando 300 mil. O sea, en el caso de frijol, la producción fue de 200 mil manzanas. Este año solo estamos proyectando 150 mil. En el caso de sorgo, la producción fue de 100 mil manzanas. Este año estamos proyectando 75 mil manzanas. En todos los rubros. En todos los rubros hemos bajado. Pero la inversión que están haciendo los pequeños productores no bajó, sino que es más alta que el año pasado. El año pasado la inversión total fue de 650 millones. Este año es de 659 millones. O sea, 9 millones más que el año pasado y con una producción o con una proyección de 8 millones de quintales menos. Sí, y esto, imagínense cómo analizar el efecto que esto ocasionará. Tenemos una reducción en el número de manzanas de cultivo, un incremento en el nivel de inversión para este cultivo. Ahora, ¿qué pasa con la producción? ¿Esto significará que también se va a reducir? A veces el rendimiento está muy vinculado al tipo de insumos que utiliza el productor. Exactamente. Está muy vinculado el fertilizante o la fertilización que utilizamos, los insumos que utilizamos. Y también tiene que ver mucho la semilla. Por eso nosotros le hemos... El tipo de semilla. El tipo de semilla y por eso le hemos insistido al ministro de Agricultura y a la gente del centro que hay que buscar cómo garantizar una mejor semilla. No estamos diciendo que cambien a las transnacionales, sino simplemente que busquemos cómo mejorar el tipo de semilla que se da. Porque en vez de ir subiendo los rendimientos, van bajando los rendimientos en la productividad. Está el promedio de 50 quintales por manzana. Hoy el ministerio se está proyectando solo 40 quintales por manzana. Para 2022-2023. Para 2022-2023. Y si a eso le anexamos el alto costo de los insumos, todavía mucho más complicado. Sí, porque muy probablemente se deje un ciclo sin abonar, buscando optimizar, ¿verdad?, de acuerdo a la cantidad que tenga. Y por eso nosotros también insistimos en la necesidad de ir transformando la agricultura, ir cambiando de agricultura química a agricultura un poco más orgánica, más adecuada al cambio climático. Por dos razones principales. Uno, por cuestión de economía. Y dos, porque el producir mucho con insumos químicos, al final de cuentas, va deteriorando el suelo. Y esto, año con año, se va necesitando más. Entonces, necesitamos rescatar los suelos de nuestro país. El 95% de los suelos son altamente degradados. Entonces, eso implica que conforme vayamos avanzando, si no tomamos medidas, vamos a convertir el salvador en un deseo. Ajá. Y decían algunos expertos en esto de tema de la fertilización, que se necesita una asesoría para los productores a fin de saber qué cantidades, qué tipo de nutrientes necesitan los suelos. ¿Esto será un punto importante para lograr estas transformaciones? Sí, es un punto importante. Por eso se está coordinando bastante con el ministro de Agricultura. Le hemos planteado. Este ministro de Agricultura es conocedor del tema. También. Conoce bastante el tema. Creo que de los tres ministros que han habido en este gobierno, este es el mejor ministro que ha tenido. Esperamos que también lo dejen permanente, pues, porque ahorita está nombrado interinamente. Interinamente. Entonces, eso no da estabilidad en cuanto a las cosas que él pueda realizar. Y nosotros somos del criterio también que el CENTA debería también validar todos los insumos, todos los abunos orgánicos que andan circulando por el país. Porque el problema es que hay uno de muy buena calidad, pero hay otros que no cumplen los requisitos. Entonces, el CENTA debería evaluar. Una certificación podría ser necesaria, ¿verdad? Exactamente. Y también hay otra cuestión que el productor debe comenzar también a producir con ecominerales. Por ejemplo, aquí en el país tenemos una cantera que podemos decir que es casi única a nivel de todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esa cantera se ha determinado, en los análisis que se le han hecho al productor que sale de ahí, que hay 60 minerales, tiene 60 minerales. Y los insumos agrícolos que los venden, a lo mucho que tienen, son 6, 7 minerales como muchos. O sea, que es mucho mejor la producción con ecominerales. Lo que pasa que... ¿Y es más cara la producción de ecominerales? No, es mucho más barata. O sea, digamos que el costo para una manzana son 100 dólares. ¿Con ecominerales? Y con agroquímicos son 830 dólares. Ajá. ¿Y el rendimiento, Luis? El rendimiento todavía no está determinado, por eso es que nosotros decimos que hay que comenzar a validar todo ese tipo de cuestiones. Bueno, porque puede ser que el primer año baje un poquito, puede ser como no hay validación, puede ser que baje un poco la producción, pero a lo largo de tiempo es mucho mejor producir con ecominerales y abono. En un proceso. Y ahí escuché que el Ministerio de Agricultura y Ganadería dijo que acompañaba con asistencia técnica a la entrega de paquetes agrícolas. ¿Esta asistencia técnica en qué medida podría aportar, digamos, a ir mejorando las prácticas de nuestra agricultura? Sí, es que nosotros lo habíamos planteado desde hace tiempo, hemos dicho en la propuesta que hemos hecho de la política nacional agropecuaria, planteamos esa parte. Precisamente este Ministro de Agricultura lo tomó en cuenta y si se están dando capacitaciones a los productores, sabemos que el Ministerio de Agricultura tiene muy pocos recursos financieros, el presupuesto del Ministerio ha bajado en los últimos 13 años, digamos, porque el último gobierno de arena lo dejó con 110 millones de dólares y este presupuesto que tiene este año aprobado el Ministerio de Agricultura son 79 millones, o sea, 31 millones menos que el año 2009. Sí, y ahora por eso se ha hecho necesario ir buscando estos refuerzos, porque recientemente la Asamblea le autorizó un refuerzo para paquetes agrícolas. Sí, y por eso nosotros planteamos que la agricultura no puede estar trabajando con refuerzos presupuestarios, con decretos de emergencia, sino que hay que trabajar en una política nacional donde desde el inicio se sepa el Ministro de Agricultura con cuántos recursos va a tener y en qué se van a invertir. Y por eso nosotros, la insistencia de nosotros es la necesidad de crear la política nacional agropecuaria que reúna por lo menos tres elementos principales. En primer lugar, que esta política trascienda al gobierno, en segundo lugar, que esta política esté adaptada al cambio climático, y en tercer lugar, que sea participativa y de consenso. Que el problema de la agricultura o el problema de la alimentación no es un problema ni de izquierda ni de derecha, sino que es un problema de todos y tenemos que resolverlo todo. Sí. Que sea participativa, hay un plan nacional de rescate agropecuario. ¿Ha respondido, digamos, en qué nivel ha respondido este plan a las necesidades que tiene el sector agrícola? El problema del plan de rescate agropecuario es que lo amarraron a los fideicomisos. Volvemos al tema de recursos financieros. Exactamente, lo amarraron a eso y hasta el momento no han conseguido el dinero. A más de un año de haberse aprobado por la Asamblea Legislativa, lo aprobaron el 25 de mayo del año pasado y hasta el momento no han conseguido los recursos. Entonces, por eso nosotros planteamos que una forma de ver si el gobierno está interesado o está apoyando la agricultura se va a ver reflejada en el presupuesto general. ¿2023? ¿2023, exactamente? Ajá. Y miramos y hemos dicho, bueno, estos gobiernos no han apoyado porque en vez de que esté aumentando el presupuesto del ministerio, va a ir a ir a ir. Y ha habido más apoyo para uno u otros sectores porque a veces uno cuando atiende llamadas o recibe comentarios de los oyentes creen que uno de los sectores a los que mayor atención se le presta es la caficultura. Esto es bueno, pero también granos básicos y lo decía Luis Treminio, la alimentación no entiende de ideología, es una necesidad para todos los ciudadanos. Exacto, y nosotros consideramos que inclusive la Asamblea Legislativa debería declarar al sector de granos básicos como un sector de utilidad pública para que pueda ser apoyado de todas las formas posibles porque es cierto, el café genera divisas. Sí, es importante para nuestra economía, pero no solo el café. Pero el maíz, el frijol es la alimentación básica del pueblo salvadoreño y por lo tanto si no invertimos en alimentación básica estamos mal. Entonces en ese sentido es que nosotros insistimos en que se debería poner como prioridad el sector de granos básicos para garantizar la alimentación y máximo este año que viene que las Naciones Unidas está hablando de una crisis alimentaria mundial. Entonces en la medida que nosotros trabajemos en conjunto para garantizar la soberanía alimentaria, en esa misma medida va a ser menos el impacto que va a tener esta crisis alimentaria y esa es la cultura. Sí, decía usted que se ha sembrado ya en este ciclo agrícola 2022-2023 el 100% de los cultivos de arroz. No tenemos nosotros una producción autosuficiente de arroz, ¿verdad? No, no la tenemos y menos ahora que vamos a producir 500 manzanas menos. Menos. La producción que estamos proyectando es 760 mil quintales y el consumo de arroz son 900 mil quintales, o sea que vamos a tener un déficit de 140 mil quintales. Pero siempre hemos sido deficitarios en arroz, tenemos condiciones que no nos favorecen para una buena cosecha de arroz. Sí, siempre hemos sido deficitarios, el año pasado fueron 809 mil quintales, o sea siempre tuvimos la necesidad de importar 91 mil quintales. Y el problema es que el arroz se debe sembrar en zonas planas, necesita bastante agua y es mucho más la producción si se pone el arroz por inundación. Entonces por eso necesitamos zonas bastante planas. Sí, no en cualquier tipo de suelo se puede hacer la siembra, la topografía juega mucho. Vamos a ir a una pausa. Esta mañana de lunes, 11 de julio, conversamos con el presidente de la Cámara Agropecuaria de El Salvador, está con nosotros el presidente de campo, Luis Treminio, hablando sobre el inicio de este ciclo agrícola y además cuando volvamos profundizaremos también sobre esto de la emergencia. Se declaró una emergencia por 15 días, si en algún momento, como se dispone de recursos para atención de la emergencia, si la agricultura está incluida o no en esta emergencia nacional. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. No nos cambie y ya regresaremos. Siempre en busca de la verdad. El presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo, nuestro invitado de hoy, Luis Treminio, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por su sintonía y gracias a quienes también están conectados en la transmisión del Facebook Live y en sintonía del 104.1 del FM. Hablamos, Luis, de esta declaración de emergencia que se hizo a raíz de las lluvias. Como campo, recuerdo que ustedes dijeron que en efecto la producción de granos básicos no está registrando un impacto fuerte de manera directa, pero sí ha habido impacto en hortalizas, que también es parte de todo este esquema de necesidad de acceso a alimentos. Sí, definitivamente. Y el problema también es que en el caso de las hortalizas no producimos lo suficiente para garantizar el consumo nacional. Solo producimos el 10% del consumo nacional. O sea, y con esta tormenta que lo ha afectado va a ser mucho menor. Vamos a depender mucho más de... Más del 90%. Más del 90%. Entonces nosotros insistimos que poco a poco hay que ir transformando la agricultura. Y en el caso de las hortalizas sí podemos, o sea, con recursos sí se pudiera comenzar a producir más de lo que se está produciendo. Con donación de invernaderos, agricultura por precisión. Entonces en las zonas que es de riego, producir más hortalizas, el problema que tenemos es que no hay recursos suficientes, o los productores no tienen recursos suficientes para ir diversificando la agricultura. Y ahí, digamos, ¿qué es la agricultura por precisión? O sea, ver, ejemplo, en el caso de la caña, por ejemplo, en vez de que los avionetas pasen tirando el veneno y... El madurante y todo eso que le pongan. ...el madurante para toda la zona, buscar como drones que localicen la zona donde van a fumigar, y eso no perjudica a los alrededores, ni la población en general, ni los cultivos que están alrededor. El problema es que como no existe todavía, o se está practicando muy poco la agricultura por precisión, las avionetas siguen... Sí, y los esparcen en un perímetro mucho más amplio. Mucho mayor, y más si está haciendo bastante viento, hay mucho más esparcimiento. Sí, las partículas, sí. Esparcimiento de todo lo que están dando. Y, por ejemplo, lo que echan las avionetas es glifosato, que es altamente contaminante, y además que seca todo donde cae. Entonces, ese es el problema. Sí, el cultivo de hortalizas requiere de un tratamiento diferente, porque es algo como que uno lo consume, por ejemplo, hay algunas que ni las cosemos. Sí, y además de... Es mucho más delicada sembrar, porque, por ejemplo, si llueve demasiado, se pone, le agarra hongo, si llueve de este... Si no llueve, empieza a ponerse pequeña y todo. Son menos resistentes. Son menos resistentes. Entonces, por lo tanto, nosotros consideramos que podemos trabajar con, en el caso de hortalizas, con invernaderos, con... En las zonas de riego, que es mucho más efectivo que producirla ahorita en invierno. ¿Y hace falta asistencia u orientación técnica para que se puedan mejorar estos indicadores de cultivos para las hortalizas? ¿A qué se debe que tenemos solo un 10% de la producción de lo que consumimos? Lo que pasa es que se necesita bastante inversión. Y el problema es que las hortalizas que producen en Guatemala es mucho más baratas. ¿Por qué? Porque los insumos allá no pagan IVA. Ah, Guatemala no tiene... No pagan IVA en los insumos agrícolas. Y ustedes habían hecho una propuesta en este sentido, ¿verdad? Nosotros hemos hecho propuesta en este sentido, de exoneración del IVA. Del IVA para los insumos agrícolas. Para los insumos agrícolas. Y para los pequeños productores. ¿Por qué decimos para los pequeños productores? Porque los medianos y los grandes recuperan el IVA a través del crédito fiscal. Sí. Nosotros somos... Ellos lo recolectan, ¿verdad? Sí. Nosotros somos los únicos que no lo recuperamos, sino que al final le queda... Lo asumen, sí. Lo asumen. El productor. Sí. Esta iniciativa que presentaron en la Asamblea Legislativa, bueno, más recientemente vimos que habían tenido acercamiento con diputados de Gana. Pero sigue sin prosperar la iniciativa, no se ha agendado. ¿Qué han conocido ustedes? No se ha agendado, no se ha hecho... No los han invitado para por lo menos explicarles técnicamente cuál es la propuesta nuestra. Sí. Hasta el momento está durmiendo el sueño de los justos. Nosotros consideramos que es por falta de voluntad política. ¿Creen que a eso se debe, Luis, la falta de voluntad política? Aún y cuando es un rubro tan estratégico. Exactamente. Y si volvemos al... ¿Cómo define usted que un rubro es estratégico? Con el presupuesto. Sí. Si no hay presupuesto por... Salud, educación, así. Si no hay presupuesto, por muy estratégico que diga el gobierno que es... En la realidad. En la realidad no es estratégico. Sí. Esto es importante y en estas medidas... Bueno, primero quiero preguntarle sobre esta emergencia declarada. ¿Puede aspirar, digamos, quien registró algún tipo de daños a raíz de las lluvias a recibir paliativos de recursos en el marco de los 15 días de la emergencia o la agricultura no clasifica para nada? En teoría no clasifica para nada porque el impacto no fue representativo. No fue representativo. Y si estuviera la agricultura incluida, no hubiera necesidad que el ministro de Agricultura fuera a la Asamblea solicitar un refuerzo presupuestado. Entonces, al final de cuentas, nosotros le hacemos el llamado a la Asamblea Legislativa a apoyar cualquier iniciativa que presente el ministro de Agricultura. Y ahora quiero preguntarle también, Luis Treminio, sobre esto del IVA, la propuesta que dice usted no ha prosperado en la Asamblea y estas medidas de alivio que se han adoptado, las inspecciones que están llevando a cabo. ¿Cree que estas acciones en alguna medida favorecen también que los productores, tanto pequeños como medianos, puedan acceder a una condición de mercado un tanto menos onerosa que la que han tenido? Sí, nosotros consideramos que sí. Inclusive nosotros aplaudimos el decreto que hizo la Asamblea donde le daba facultad al CENTA para comprar insumos agrícolas a un precio mucho menor que el precio que está. El problema es que, decimos nosotros, no lo vaya a pasar como ha pasado con el fideicomiso, que no han conseguido los recursos o que se tarde mucho el CENTA en adquirir los insumos y al final no los sirva para este ciclo agrícola, sino para el siguiente. Hasta para el 2023, 2024. Exactamente. Entonces nosotros le hemos dicho a la gente del CENTA que si no se consiguen los insumos antes de mayo ya difícilmente los sea utilizado, por lo menos para el subjetor de granos básicos. Entonces al final vamos a tener la proyección que hacemos. Por eso nuestra esperanza a mejorar la producción de las proyecciones que tenemos en granos básicos y eso es el decreto ese donde facultan al CENTA para... Para que pueda vender a los productores ya con una forma menos cara, ¿verdad? Menos cara, exactamente. Porque sí, los insumos han aumentado. Sí. Esa es una realidad. Es una realidad y el decreto que hicieron de exoneración de los aranceles no ayudó nada porque los insumos agrícolas ya no pagaban el arancel, entonces no disminuyó el precio. No tuvo repercusión favorable, ¿verdad? Exactamente. Entonces nosotros inclusive hemos dicho también que hay un decreto que sí afecta al productor nacional y que sí lo va a seguir afectando, que es el decreto que exonera al maíz del arancel. ¿Por qué? Porque los ponen a competir contra el maíz de los Estados Unidos que es altamente subsidiado. Y que está ingresando hoy sin el pago del arancel. Exactamente. Entonces es una competencia que al final se vuelve una competencia desleal. ¿Por qué? Porque nosotros producimos a alto costo nuestra producción contra un maíz que viene subsidiado. Y es más barato, lo adquieren más barato los proveedores. Los importadores lo adquieren más barato, el problema es que no es de la misma calidad que el maíz que producimos. ¿Por qué? Porque es un maíz que tiene cinco años de estar en bodega. Sí, ellos tienen un sistema de almacenaje fuerte, ¿verdad? Sí, tienen un sistema de almacenaje que cada cinco años están renovando la bodega o están cambiando inventario, por lo tanto... Llevan sus reservas para comercializar también. Exactamente. O sea, esos cinco años sacan lo que tienen cinco años y meten lo de la cosecha. Son las 7 con 42 minutos. Vamos a ir a otra pausa comercial. Hablaremos con el presidente de la Cámara Agropecuaria también sobre el impacto de la comercialización. Ya nos ha dicho cómo los productores venden a precios sumamente bajos en los momentos en que se genera la cosecha. Y después quienes la comercializan a un mejor precio son los que obtienen la mayor rentabilidad. Son las 7 con 42 minutos. Ya regresaremos. 46. Este es el programa Punto de Vista. Hoy con el presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Campo. Está con nosotros Luis Treminio. Luis, antes de que hablemos de este impacto sobre la comercialización y la necesidad de buscar mecanismos que protejan a los productores para que tengan mejores incentivos, llamaron desde Candelaria de la Frontera, esto es allá en el occidente del país, sobre la semilla que reciben. Dicen que hay que prestarle mucha atención porque a veces hay una semilla que no germina. Usted había mencionado algo, que estaban incluso solicitando este tipo de apoyo a nivel del CENTA y los expertos para dar una mejor calidad a la semilla para la siembra. Sí, nosotros hemos insistido bastante con la gente del CENTA y con el ministro de Agricultura en que hay que garantizar una mejor semilla de la que entregue el gobierno. ¿Por qué? Porque eso es la garantía de tener una excelente producción y ya anteriormente lo habíamos planteado y hoy el productor reafirma la necesidad de eso, de que el gobierno entregue una semilla de alto rendimiento y de mejor calidad. Y podría, han visto ustedes si hay receptividad de parte de las autoridades, los acercamientos son bastante frecuentes con agricultura o con técnico del CENTA. Sí, con este ministro sí tenemos bastante acercamiento, el ministro, este ministro es conocedor del sector, ha trabajado bastante con las organizaciones cuando fue el director de la oficina de política sectorial, fue presidente del CENTA también, o sea que tiene bastante acercamiento con nosotros y hemos estado tratando con él y le hemos dicho por aquí, puede ser mejor las cosas, ha sido bastante receptivo, por lo tanto sí tenemos acercamiento con este ministro de agricultura. Y le han planteado en estos acercamientos esto de la cadena de comercialización. Muchos productores han contado su experiencia de cómo venden la cosecha a un precio inferior incluso a los costos de producción, pero porque ellos necesitan honrar sus deudas y después quienes las compran son los intermediarios, ellos tienen mejores indicadores o mejores niveles de rentabilidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, de hecho hemos estado coordinando con él precisamente para que sigan apoyando el convenio de comercialización que hay con la industria, que a la industria se le vende una parte de la cosecha nacional con un precio de referencia bastante por arriba del precio del mercado y si en el mercado está más alto el productor tiene la opción de vender el producto fuera de convenio. Eso por una parte. ¿Hay un convenio? Hay un convenio de comercialización con la industria. Con la industria. ¿Y los precios son competitivos? Sí, son superiores al precio, lo pactamos desde antes, un precio de referencia se pacta y el productor sabe a cómo va a vender. Incluso este año el ministro nos ha dicho que el gobierno va a comprar también con un precio de referencia también y que para comenzar la creación de la reserva estratégica, la reserva estratégica sirve para dos cuestiones principales. Uno, para resolver cualquier emergencia y dos, para controlar precios sin una necesidad de que el precio sea impositivo, sino que lo controla a través de la oferta y la demanda. Si el mercado empieza a escasearse, se saca de la reserva estratégica y se controla el precio. El problema que de los granos básicos es que la mayor parte de los granos básicos se maneja de una forma informal. Ajá. Entonces el comerciante compra, no genera factura, no se sale. Una vez compra, lo almacena, lo guarda y empieza a especular. Y como la cosecha de maíz, frijol, sale entre diciembre y marzo, o sea que el comerciante tiene bastante tiempo para un margen de especulación bastante grande. Y se ha definido ya integrar la reserva estratégica. Esta es una propuesta que ustedes también venían formulando. Sí, por lo menos con el ministro de Agricultura actual hemos dicho y ha dicho él que va a comprar una buena cantidad para iniciar la reserva estratégica. Inclusive nosotros planteamos lo de la reserva estratégica en la cuestión de la exoneración del IVA, le decíamos, por cada productor que exoneren del IVA, como son 420 mil, decíamos que cada productor entregue dos quintales de maíz, que eso da un margen de 840 mil quintales de maíz, que ya es un buen inicio para la reserva estratégica. Sí, nos preguntaban, nos preguntan aquí desde el oriente del país, si usted tiene información para cuándo irán a entregar el paquete agrícola en la zona oriental. Sí, se va a entregar a partir del 15 de julio. Estamos todavía a tiempo. Esta semana sería entonces, ¿verdad? Esta semana a partir del 15 de julio. Es lo que hemos coordinado con el ministro de Agricultura. Toda la cuestión de las entregas de paquetes se ha hecho en coordinación con el ministro de Agricultura. Y cerramos nuestra conversación con el presidente de Campo sobre la reiteración que ustedes tienen acerca de la necesidad de una política agropecuaria. Y usted dice que este componente de participación será importante. ¿No ha habido una experiencia que demuestre esta articulación, organizaciones, autoridades, instituciones, ENA y todo esto? No, no ha habido hasta el momento, hasta este, con este ministro es que ha habido un poquito de más acercamiento, más cercanía con él por el conocimiento que él tiene del sector agropecuario. Con los ministros anteriores ha sido bastante complicado el problema que los ministros, cuando uno lo critica de algunas cosas que están haciendo mal, piensan que somos sus enemigos y en ningún momento las organizaciones son aliados estratégicos. Puede haber una crítica constructiva, ¿verdad? Sí, y nosotros hemos planteado, o sea, nosotros no hemos dicho cosas que no son. Pues, o sea, criticamos al ministro Pablo Allen que cuando estaba importando... Los granos. Los granos básicos saliendo de la cosecha nacional y eso no lo podíamos quedar. No estimuló al sector en ese momento, ¿verdad? Exactamente, entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado. Bueno, Luis Treminio, muchas gracias por habernos acompañado este lunes 11 de julio, aquí en la cabina azul de La Poderosa. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo nuevamente a los oyentes de YSKL. Finalizamos nuestra conversación con el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Campo, gracias por su sintonía.